Llego al Moreno, Llego al Moreno, Llego al Moreno, el papá no te ya llegó. Un reporte de que tú estás reactivado otra vez en la oficina trabajando con nosotros. Sí, ¿y cuál es el problema? Bueno, el problema es que tú estás supuesto estar suspendido, por eso estoy viendo este reporte aquí. ¿Con qué oficial, con qué supervisor fue que tú hablaste? ¿Quién te repuso de nuevo? ¿Quién me puso? No, porque yo no tengo ningún problema. A mí me chocaron el sábado, no sé cuánto de la noche, 10 de la noche, algo así. Sí. Entonces, yo mandé las fotos y todo eso, me llamaron de la agencia de seguro, o sea, de la agencia de seguro que asegura a los vehículos de Uber con un pasajero, le mandé las fotos y todo eso, pues entonces ya no hubo ningún problema. Nosotros, se hizo una reunión y se decidió de que si iba a ser una suspensión de dos días, ¿entiendes? Hasta que nosotros hiciéramos la investigación. Pero es que a mí, eso fue sábado y el lunes en la tarde fue que me reactivaron el servicio. Ok. ¿Tú tienes nombre de supervisor que te reactivó el servicio? No tengo nombre porque yo llevé todas las, yo llevé todas las, yo llevé todas las, un plan de que el vehículo que tú tienes ahora mismo, tiene un sonido, cliente dando complaint. Una pregunta, ¿ustedes quieren que yo le lleve el vehículo allá para que ustedes vean si el vehículo tiene sonido o no? No, 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 nosotros lo que hemos decidido ya que tú, que no trabajes definitivamente para la compañía, ¿entiendes? Que no trabajes para Uber. ¿Y eso por qué? Los accidentes que tú has tenido, ya lo comprenden los clientes, vamos a tomar esta decisión un tiempo, ¿entiendes? Nosotros te avisamos. Perfecto, ok, porque yo creo que la cosa deberían de resolver de otra manera, porque por lo menos ustedes deben de darme a mí el, no me han dado a mí el beneficio de la duda y decirlo. Arregla ese vehículo, Marco, ponlo en mejor condición. Sí, yo lo tengo arreglado, si quiere, por eso le digo, yo se lo puedo llevar, el vehículo. Nosotros te avisamos, nosotros te llamarán. Es que el vehículo está arreglado, o sea, hubo un complaint, hubo un complaint sobre que el vehículo no estaba, no estaba, como que le tenía sonidos, eran los amortiguadores, yo se lo arreglé, tengo mi factura. Nosotros te avisamos, ok, mientras tanto. Pero es lo que le digo, vean el vehículo, o qué opción te me da, que compre otro vehículo. Tú te comunicas con nosotros en seis o siete meses, ok. ¿Y cómo yo sé que usted me está hablando de Uber? Porque a mí me está sonando un número raro aquí. ¿De qué Uber tú me estás hablando a mí? Yo soy Rubén, ¿esto es una broma telefónica? Tan pasado. Tú no querías que te votaran de Uber. Eso fue un vaina de Leandrito que te mandó, ¿verdad que sí? Fue Leandro, ese maricón. Yo sé. Escúchalo por mi canal de YouTube, Rubén El Papalote. Está bien, ok. Te hago el moreno, te hago el moreno, te hago el moreno, el papalote ya llegó.